Árbitro, allá viene el servicio muy corto, rechace, cuidado la pelota, queda servida, gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlante! Ahí está el Potro, ahí está el Atlante aprovechando un servicio que parecía que no era adecuado y llega así José Juan García que ya había desaprovechado la anterior y ahora le queda servida y de frente y la manda a guardar el Atlante, el Potro, ya lo empató Hugo Sancedor. Ya les había avisado en el tiro de esquina anterior donde completamente solo termina impactando y ahora tiene la enorme fortuna de que hay un rechazo.